Empresas de talla mundial que salgan a competir activamente en mercados nacionales e internacionales. Esa es la apuesta de Medellín a través de sus emprendimientos. Por eso hoy invitamos a Emprendiendo Historias de Vida Empresarial a Bombillo Amarillo, una compañía que crece a pasos agigantados. Universidad Pontificia Bolivariana, admisiones abiertas en www.upb.edu.co Formación Integral para la Transformación Social y Humana Desde hace varios años Medellín se proyecta como una ciudad digital, donde se busca que la innovación, el valor agregado y las nuevas tecnologías soporten la operación de las nuevas empresas que se gestan en la capital de la montaña. En ese contexto fue creado Bombillo Amarillo, una empresa de animación 2D y 3D que en poco tiempo han conseguido proyectarse en el país y en el exterior y han llamado la atención de ángeles inversionistas que han inyectado capital inteligente en la compañía. Bueno, Bombillo Amarillo puede hacer soluciones en diferentes áreas. Nosotros hacemos videojuegos, hacemos comerciales de televisión, videos institucionales, hacemos de todo en lo que la ilustración pueda aportar algo. Cartillas, cómics, en general, todo lo que sean contenidos entretenidos, donde la ilustración sea algo muy importante. Bombillo Amarillo, que inició en la casa de uno de sus fundadores, se fue alineando poco a poco las tendencias de animación mundial, hasta lograr una evolución que le ha permitido sostenerse en un mercado muy exigente. La industria viene evolucionando fuertemente. De hecho, el gobierno puso los audiovisuales como uno de los puntos claves para el crecimiento industrial del país, especialmente en Medellín. Por eso vemos que empresas importantísimas del sector están en Medellín haciendo producciones y vemos que la oportunidad es bastante grande. El mercado está creciendo muchísimo, se están viniendo protagonistas de la India, protagonistas de Canadá, protagonistas de Estados Unidos. Bombillo Amarillo genera 10 empleos directos, maneja 7 cuentas en Colombia, 2 más en el exterior, una en Dubái y otra en Dubái.